Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mi el ritmo El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy, sin libre soy Yo no puedo callar mi voz Sube el beat, suénalo así Quiero soltar lo que hay en mí Viene del cielo lo que tengo dentro De gritarlo yo no me arrepiento No me critiques cuando escuches mi voz Mejor ponte a adorar que el fuego cayó El party empezó Estoy contento yo Tengo motivos, razones que me sobran Por eso mi alma no se cansa Siempre adora Hoy descubrí que cuanto más canto yo Más libre soy Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Yo no la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior, de mi interior Dios puso en mí el rito El gozo en mi corazón ¿Cómo voy a esconderlo? Sin libre soy Sin libre soy Cuando me veas tan sonríe andando por la calle No es nada raro, es que el gozo del Señor me invade Así que únete a mí Deja tus penas salir Olvida que dirán Déjate llevar y desalabar Abre tu corazón Deja que entre Dios Porque estar triste y solo Porque estar triste y solo Si en libertad puede darte Canta, danza, saco alabanza Con el alma y corazón Tengo música por dentro Oh, 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 oh Yo no la puedo detener No la puedo detener Me fluye desde adentro De mi interior De mi interior O la puedo detener ¡Nするhofes, D will Awesome! Tu tienes razón Y tú, no, oh, oh, oh No la puedo detener No la puedo detener ¡Suscríbete!